¡Bien! ¡Basta! ¿De qué chingados están viendo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mándele! ¿Qué? ¿Abaja? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ay! ¡Ay, don'ti! Súbemelo, por favor Tienes que cuídos ¡Ay, donna! ¿Qué? 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 ¿Tienes una locura? Tienes una locura que puedes hacer de la chingada Es un video de picarar mucho ¡Eh! ¡No! 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 ¡No!